Hola, soy Adolfo Aueres Gai y hoy quiero hablarte de algo importante, nuestro escudo. Ante momentos difíciles debemos recordar esto muy claramente. Tenemos que tener presente que Dios nos guarda de una manera especial como hijos suyos que somos. La Biblia dice, más tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmos 3.3 Es que Dios es así, es un Padre protector y amoroso. Recorriendo la Biblia encontramos muchísimos pasajes y momentos donde vemos a nuestro Padre Celestial alentando y dando ánimo a sus hijos, pueblo y siervos. Eso no quiere decir que no nos sobrevendrá pruebas. Eso quiere decir que a pesar de esas pruebas, como la que hoy estamos viviendo, Dios está con nosotros. En cara de esta manera y con esta actitud tu día a día. No te bases en las circunstancias, en lo que te rodea. No importa lo duro de la batalla o lo grande y fuerte de tu rival, siempre, y que quede claro, siempre Dios será tu escudo si habitas en su presencia y le das la gloria y la honra a Él por todo lo que hizo, hace y hará contigo y con los tuyos. Dios es nuestro escudo, Él es nuestra gloria y Él es quien levanta nuestra cabeza. Ten paz, confía, Dios te guarda y defiende en tus batallas. Levanta tu cabeza, ten ánimo y confía en Él. Amén. Gracias por ver el video